Muy contentos, muy bien. Paso a decirles que las prácticas las estamos haciendo de forma normal de 6 de la tarde a 8 por ahora, todos los días. Y estamos trabajando por el momento con mi hija Corina Palacio, con Leo Villal. Y también van a trabajar en mini-volley, pero desde que comiencen las clases, en mini-volley va a estar Lucía Beltramón, como hace ya varios años que viene, y Mirta Viera, que ya el año pasado trabajó juntamente con Lucía todo el año con el tema del mini-volley. Así que bueno, vamos a comenzar con esta nueva edición, como vos desees, el año 2022. Y ya anoche tuvimos nuestra primera reunión en la asociación para ver cuándo comenzamos y vamos a comenzar los primeros días de marzo aproximadamente, mediados, y con diferentes competencias y categorías. Así que bueno, todo en marcha, todo bien. Pasamos un verano bastante fuerte de vacaciones. Y ahora a trabajar hasta diciembre, si Dios la Virgen, y la pandemia nos permite. Seguro. Mario, ¿chicas de qué edades vinieron a partir del día de ayer? Bueno, nosotros esta semana comenzamos con sub-12, sub-13, sub-14, sub-16, sub-18. O sea, todas juntas vamos abriendo la parte esta estrictamente de lo que es adaptación a, de nuevo, volver a meternos en el gimnasio, bueno, contacto con la pelota, un poco de estar con sus compañeras, y bueno, todo ese tipo de cosas que generalmente en un arranque, en un principio nos gusta hacer, porque bueno, después del año es muy pesado, muy duro, toda la competencia que hay, todos los días de entrenamiento, así que por el momento, el arranque, estamos contentos todos, porque la verdad que se cumple al pie de la letra. Estamos en el segundo día, así que espero que esto se mantenga. Como bien decías, esperando que sea un año normal, vienen de dos años con pocos partidos, es fundamental que las chicas empiecen a tener más actividad y que se normalice un poco esa cuestión. Sí, sí, gracias a Dios está casi todo normalizado en cuanto a lo que es la competencia. Anoche nos enteramos que se aprobaron la mayoría de los torneos provinciales, y el nuestro que es en mayo, lógicamente, estamos muy esperanzados de que lo aprueben, y creo que ya está. Bueno, ahora hay que ver qué pasa a nivel nacional, para que nos puedan visitar todos los equipos de las provincias que vinieron siempre, o por lo menos la mayoría, y también a ver qué pasa con los equipos de Brasil, que son los que nuestro caballito de batalla anualmente. Seguro, muchas ganas de poder realizar nuevamente la competencia del 25 de mayo. Mario, dos años sin poder hacerlo, es muchísimo tiempo, y sabemos que es algo que realmente mueve muchísimo San Carlos, y que vienen equipos, como bien decís, incluso de Brasil. Sí, sí, la fecha estipulada es 20, 21 y 22 de mayo, y bueno, lógicamente, nosotros con toda la pila y todo el entusiasmo y la gana de que eso arranque el año normal y de que ese torneo se pueda realizar, porque verdaderamente es una fiesta muy buena, se cumplen 30 años de torneo, en bodas de perla, me dijeron, y después, por supuesto, las subsedes normales de todos los años, en Santa Fe, en Esperanza, en Fran, en San Jerónimo, un total de 20 canchas, San Carlos Sur, San Carlos Centro, diferentes clubes que nos colaboran, y después, bueno, lógicamente preparados para recibir muy buena cantidad de gente del país. Seguro, esperemos que se pueda realizar. La última que te hago, Mario, ¿existe la posibilidad de que Central tenga primera este año, o eso es una cuestión que se verá más adelante? Hoy, te diría que no hay posibilidad por la faz económica y porque no tengo ni idea de los compromisos que pueden llegar a tener las chicas de primera división, con edad de primera división. Se intentó hace dos años, estábamos a punto de participar, pero resulta que después, bueno, nos enganchó la pandemia, después hubo un apronte en uno de los dos años de la pandemia, casi lo teníamos listo, y otra vez volvimos a cerrar, así que, bueno, toda una serie de problemáticas que espero que este año, con el tiempo, se pueda hacer algo como para ver si se organizan. Pero hoy, te diría que lo seguro es hasta 18 años. Seguro, seguro. Bueno, dicho esto, Mario, invitar a todas aquellas chicas que se quieren acercar a practicar vole aquí en Central. Decías, ¿qué días estás entrenando? De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, y bueno, eso lo vamos a mantener por lo menos en esta primera etapa. Después veremos si se puede alargar algunos minutos, y bueno, finalmente después separaremos de acuerdo a la categoría y la cantidad de chicas.